¿Qué es el distrito de General Arenales? Nacimos en este terruño, es una fecha de celebración, de recordar la historia y de cómo va a medida que va transcurriendo el tiempo, cómo va creciendo nuestro distrito. La verdad que, como vos bien decías, estamos en un momento excepcional, en un estado de pandemia, así que lo que vamos a hacer es un mix, vamos a hacer algo virtual, en la cual va a estar participando Bautista Zabaleta, también va a haber un saludo de la banda municipal, va a cantar el himno al coro, y también vamos a plantar a las 11 de la mañana, pero después se va a hacer un video, como algo simbólico, un roble, bueno, que tiene mucho que ver con la fortaleza, para que después, a futuro recordemos, ¿no?, este momento, esta situación, y bueno, y de que seguramente va a ser anecdótico recordar este estado que estamos viviendo. Estamos viendo imágenes de apoyo también de lo que fue la fiesta anterior, de lo que fue la fiesta del 130 aniversario, realmente, bueno, recordar a toda la gente en la plaza, los festejos, hermosos, realmente, esos festejos, como se extrañan, ¿no es cierto?, porque esos festejos anuales del distrito se extrañan mucho, porque la gente estaba ya acostumbrada, ¿no es cierto?, y bueno, obviamente, por la necesidad, como dijiste, se tiene que acatar a lo que está ocurriendo, y para cuidarse, más que nada. La verdad que siempre fueron masivas, y yo creo que se empezó a disfrutar el aniversario del distrito, primero porque por ahí siempre decían, y bueno, pero están los desfiles, sobre todo los chicos que no querían, y uno vio que hubo más entrega, más compromiso de hace unos años, en lo cual... Más concientización, me parece. Más concientización de la importancia, ¿no?, de reencontrarnos también, y también estuvo muy bueno las ferias de comidas y las artesanales, en las cuales el distrito presentaba sus productos, uno podía no solo escuchar un cantante local y alguien también de la zona, sino también, bueno, poder comerse algo que era una fuente laboral para aquel que lo elabora día a día, ¿no? Sí, sí, que quedara todo también dentro del distrito, la mayoría, de la colaboración, de la participación de la gente, ese ida y vuelta, y creo que se fue realmente de a poquito, se fue acomodando a la actualidad, ¿no es cierto?, a lo que se vive en grandes ciudades, verlo también en nuestro distrito, los festejos, con las distintas cantinas, y bueno, ver la gente, los músicos, los mismos del distrito, porque nos ponemos muy contentos, porque hay chicos que le van muy bien aquí en la región. Emprendedores. Emprendedores, exacto, y eso es importante, Erika. Sí, claro, que es muy importante, y bueno, es una fecha para nosotros muy especial, se extraña, se extraña mucho, tenemos que convivir con este modo virtual, pero bueno, la verdad que seguramente que va a ser por este año nada más, y ya el año que viene nos vamos a reencontrar. Sí, seguro, hay que pensar en positivo, dijiste hace un ratito, un roble, por la fortaleza, en un momento tan difícil, creo que más que importante, la fortaleza individual de cada uno, apoyando para apoyar al vecino, al amigo. En qué lugar se va a colocar de la plaza, ¿ya está dispuesto? No, no se va a colocar en la plaza, sí, creo que se va a hacer sobre la ruta de 50 o 65, estaban determinando ahí los chicos de cultura. Bueno, realmente muy lindo la posibilidad entonces de ver, por lo menos, algo de lo que van a ser los festejos de estos 130, y cómo se va a manejar, para explicarle a la gente, ¿no es cierto? Y poder ver seguramente con algún video luego, cómo va a ser este trabajo virtual. Sí, siempre es bueno plantar un árbol, es fundamental, y bueno, también invito a todos los vecinos que quieran hacer eso en sus casas, es muy importante, ya que el distrito carece de árboles, y bueno, hacen también a la ciudad, ¿no? al esbellecimiento. Bien, a mí me llama la atención el barbijo, que... Es novedoso, ¿eh? Ah, me lo regaló una amiga, de la Virgen del Cerro. Muy bonita. Somos muchas las que, gracias a Dios, podemos contar con este barbijo, así que lo llevo con orgullo y con un acompañamiento, ¿no?, de la Virgen. Bien, y a pesar por ahí de, bueno, recién hablamos, cambiando un poquito el tema, recién hablamos de los 631 niños que cumple el distrito el día domingo, bueno, pasamos a otro punto. A pesar de un año complicado, un año difícil, un año difícil para todo el mundo, y bueno, más para el argentino, ¿no?, que por ahí ya venía... Siempre venimos ajustaditos, siempre venimos con lo justo, y bueno, a pesar de esto, vimos que el trabajo, en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno municipal, en cuanto, por ahí las obras están un poquito paradas, pero en cuanto a maquinaria, vimos que van a quedar recibido, creo que dos camiones, más uno que se sumó días atrás, y bueno, y creo que también viene una pala, una retro, pero, así que bueno, se sigue invirtiendo, se sigue por ahí trabajando en inversión del capital municipal también, ¿no? Y sí, porque, bueno, es un año de, por ahí, de guardar, de organizar, y de buscarle la forma y la manera de ir nutriendo unos donos de herramientas fundamentales para prestar un mejor servicio, y bueno, estos tres camiones que son importantísimos, que ya están trabajando en la readaptación, para ponerle las cajas, para que se reconviertan en residuos, y también armar regadores, y esta última camioneta, que es un camión más pequeño, que ustedes habrán visto las diferencias con la camioneta Doge, de hace muchos años, también es una herramienta de cuidar a nuestros empleados, y bueno, y mejorar también día a día la calidad del servicio. También, como bien vos decías, hoy llega una retroexcavadora, la cual también la nuestra es muy viejita, es del año 90, 91 aproximadamente, y que la verdad vive rompiéndose, vive en los talleres, que no es fácil conseguir talleristas de máquina pesada, porque son especiales, así que bueno, por suerte y por fortuna, esto con fondos propios, pudimos comprar una retroexcavadora, y también viene un brazo, para incorporar y para adaptar a una máquina, que también va a servir para el servicio de cloacas, que el lunes se abre la licitación, por los 14 millones que envía la noción, en un programa de obras del Ministerio del Interior, y bueno, y trabajando, como vos decías, obras se están haciendo en cuanto a remodelación de los edificios públicos, que están totalmente deteriorados, como comisarías, delegaciones, que se llueven permanentemente, y bueno, ha habido durante muchos años, la verdad, todo lo que es parque automotor, totalmente destruido, porque de años que no se cambiaban, tenemos vehículos del año 60, del año 70, entonces hay que ir remodelándolos, porque también lo que se gasta en los arreglos es muchísimo, en combustible también, y la verdad que también ir arreglando de a poco, cada uno de los establecimientos, porque están muy deteriorados, muy bien y abajo. Bueno, Erika, el tema salud, realmente un tema preocupante, un tema que lo tenemos que concientizar a la gente, que se cuide, que se proteja, que trate de salir lo menos posible, estamos en un momento de pico, me parece, en lo que es la región, porque el pico lo vimos primero en Buenos Aires, y el AMBA, ahora el pico se extendió hacia la provincia de Buenos Aires, está en un pico fuerte Junín, está apareciendo en Teodolina, apareció en Santa Isabel, en Lincoln, en Bedia, creo que estamos en un lugar para mucha precaución, ¿no es cierto? Sí, vieron que nosotros desde un inicio, nuestra prioridad fue la salud, bueno, gracias a Dios hoy, podemos decir que estamos contentos y satisfechos por haber puesto desde un inicio, desde el 2015, la mirada ahí, que nos parece prioritario, como la educación y la seguridad, y las obras, ¿no?, para el distrito. Pero la verdad que, bueno, estamos transitando desde el 25 de agosto, positivos en nuestro distrito, que sabíamos, sabíamos y éramos conscientes, siempre lo decimos, que iba a llegar, que no estábamos ajenos, por las rutas, por los contactos, y por los intercambios que tenemos, y porque es un virus muy contagioso, pero bueno, esto también hace que, concientización, que es lo que pedimos por los contactos estrechos, porque la preocupación está en la responsabilidad, en todos los contactos que haya tenido ese positivo, para que no se siga propagando, entonces, el remedio, hoy no hay vacuna, es el aislamiento, no queda otra. Sí, realmente, como decís, yo creo que, más que las personas que son asintomáticas, porque sin querer, están, contagian, y posiblemente, no sepan que tengan el virus, porque entra de distintas formas, nuestra ignorancia, sabe que, no sabemos, cómo te puede llegar el virus, pero son distintos síntomas, que van teniendo, por los que vemos, y por los que escuchamos, ¿no? Sí, y porque, por ahí hay gente que piensa, que no le va a pasar, hay gente que está asustada, que tampoco es bueno, que esté con miedo, precaución, precaución, responsabilidad, esto va a pasar, pero vos tenés, hay gente que se cuida muchísimo, y tenés aquel que no cree, y que piensa que no te va a pasar, entonces, comparte el mate, comparte el pico de una botella, o va a los cumpleaños, o a los eventos sociales, y, este, que se realizaban en casas familiares, y esto es totalmente perjudicial, porque la línea de contactos es infinita, después de una reunión social. No, no, yo creo que a lo mejor, teniendo esta precaución, más que nada, en estos momentos, por unos 10, 15 días, para tratar de, de ver cómo se desarrolla, y si ahí, por ahí se quedó encapsulado, en las personas que está, posiblemente después, se pueda empezar a salir nuevamente, ¿no? Así es, porque la verdad que, bueno, no sabemos cuándo, cuándo va a haber un fin, sabemos que tenemos que convivir, que tenemos que salir a trabajar, que tenemos que tener nuestros contactos laborales, pero si nosotros usamos un tapabocas, estamos a distancia, estornudamos con el, estornudamos con el pliego del codo, eh, y nos higienizamos, no nos puede, no tiene por qué pasarnos. No, no, seguramente, yo creo que, bueno, estamos en un momento, como dijiste, de precaución, y esto es la recomendación para toda la gente del distrito, de la región, ¿no? Permanentemente, permanentemente la prevención, porque, bueno, cuando, salta que cuando el equipo de salud hace el interrogatorio de esa persona que fue positiva, y lo primero que te dicen, y sí, tomé mate, y sí, estuve en un evento, y sí, estuve con, y la verdad que la línea de contactos es grandísima, eh, y es muy difícil, porque es un virus, pero totalmente contagioso. Tranquilidad, lo único también pedirle tranquilidad a la gente, no desesperación. No, no, tranquilidad y responsabilidad, conciencia, conciencia de que, de que, bueno, que hay determinadas cosas que no podemos hacer, que no va a ser eterno, que va a ser por un tiempo, pero que nos cuidemos mucho, porque la salud es lo prioritario. Hay una persona en el hospital, eh, justamente, observada por COVID-19, y bueno, recibió tratamiento de plasma, realmente, eh, la única persona por ahí internada que recibe el tratamiento, está buena la, digamos, me decías, por ahí fuera de aire, que fue pedido justamente por el servicio sanitario local. Sí, la de las ocho, de los ocho positivos, eh, uno solo, es el que está internado en el hospital de Arenales, y, la verdad que hoy se encuentra en buen estado de salud, eh, obviamente con todas las prevenciones, este, establecidas y requeridas, eh, cuando, cuando, bueno, el director de salud con buen criterio, estableció, frente, frente a, a futuras, este, eventualidades, decidió, este, pedir a la región sanitaria plasma, eh, bueno, para, para que esta persona tenga una pronta recuperación, eh, igualmente, bueno, aspiramos también a que, a que luego podamos tener nuestro, nuestro banco propio de plasma. Sí, y que la gente que, desgraciadamente, tiene COVID, pueda después donar ese plasma para salvar o alivianar a vecinos o amigos. Tal cual, así, así es. Bueno, que, bueno, para nosotros es muy importante todo lo que, lo que se está haciendo y se está trabajando, que es muchísimo, muchísimo, en cuanto al centro de operaciones de rastreo, eh, toda la gente, porque también hay que, hay que escuchar a la gente, porque también entra en un estado de pánico cuando, cuando recibe la noticia de un positivo. Sí, o de alguno muy cercano. De muy cercano. El aislamiento de los 14 días no es fácil, no es fácil, eh, porque uno está acostumbrado al andar, al comunicarse, al contacto, al trabajo diario, y, y la verdad que, bueno, el equipo está trabajando muy bien, de salud mental, de desarrollo social, conteniendo, escuchando, que es prioritario, y asistiendo. La verdad que una agradecida, soy una agradecida al sistema de salud, y, y bueno, a todos los profesionales que están trabajando, eh, en estos momentos, y, y felicitarlos, y gracias a Dios, nuestro hospital, como ustedes vieron el otro día, la terapia estaba vacía, no había pacientes, gracias a Dios, cuando permanentemente hay pacientes en terapia, eh, en lo cual ya recibimos un, un cuarto respirador, que para nosotros es muy importante, porque dos, ya nos habían previsto, con toda la aparatología, la cooperativa agrícola ganadera, luego, en el inicio de la pandemia, nos, nos, nos donó otra aparatología, otro equipo de, otro respirador, ahora la diputada, Valerata, también, se acercó con otro respirador, ayer, el diputado, eh, di princio, perdón, Bugallo, Luciano Bugallo, nos, nos donó, eh, mil, eh, barbijos, de la embajada de Taiwán, y también un subsidio de 80 mil pesos, eh, para desarrollo social, eh, la verdad que, que bueno, que estamos recibiendo, eh, muchas colaboraciones, muchas donaciones, y, y eso también es muy importante, además de todo lo que hemos comprado, eh, de aparatología, porque también compramos el sillón de partos, compramos, eh, camas eléctricas para una terapia intermedia, monitores, bueno, ustedes ya lo vieron, bombas de fusión, eh, permanentemente estamos trabajando en, en, en ir mejorando el sistema de salud. ¿Usted se sentía por ahí bien acompañada de provincia? eh, en todos los ámbitos, ¿no? Sí, la verdad que, que bueno, estamos en permanente contacto, eh, cuando, cuando fue el tema de cambio de fase, me consultaron, me llamaron, evaluamos la situación, de cómo estábamos, eh, yo creo que en este momento es un, es un momento de, de estar todos juntos, es un momento de tirar a todos para, de estar acompañados, y de acompañar también, eh, porque bueno, estamos en un estado, en una situación de que, de que la política se tiene que correr de un costado, ¿no? Las diferencias. Entre todos, se sale si no no se sale. Sí, claro que sí, y bueno, nos tocó, nos tocó esto, ¿no? Que, que uno, este, puede sortear inundaciones, un montón de adversidades, pero la salud es, es muy difícil, entonces, este, yo creo que hay que hacer mucha fuerza, trabajar, contener, eh, y vamos a salir. Bien, Erika. Muchas gracias.